Bueno, oigan, Daniel Bisoño, es una de las preguntas que siempre nos están haciendo, ¿cómo sigue? Pues a través de las redes sociales, lo hemos visto publicar, por ejemplo, videos con su hija, videos con Micaela, parece que pues obviamente es el motor más importante que tiene Daniel, ¿no? Para continuar y para luchar. Y según lo que dijo su hermano, pues estas hospitalizaciones que ha llegado a tener no son de gravedad, sino son como de rutina, como necesarias para ver cómo va avanzando, ¿no? Al parecer los primeros meses pues son los más delicados y esto ha provocado muchas fake news. Hay muchas fake news. Yo ya lo veía con el lintoncito negro, no manches. Sí, eso no se vale, eso no se vale porque pues al final ya sabíamos, por ejemplo, que la vez pasada tanto, tanto, tanta cosa que se inventó provocó la crisis de salud también de su mamá. No necesariamente el que se desviviera la señora, ¿no? No estamos tan de acuerdo en esa versión de que fueran los medios los que no, no, no. También creo que hay responsabilidades de que no se le debió ocultar tanto la información para no provocar justo ese momento tan estresante, ¿no? Sobre todo que es una figura pública, Daniel. Pero también pues está su papá. Su papá todavía vive. Entonces no sean gachos. O sea, no, no estén publicando fotografías con el moño negro. No estén inventando cosas porque hoy todo el mundo puede hacerlo porque todos tienen una cuenta, pero no está padre. Te cuento que Carlos Uriel, ay, este chavo de veras como, como me sorprende y la verdad me parece súper talentoso este chavito. Está bien chiquillo y es un talentazo en el periodismo digital. Y entonces resulta que Carlos Uriel entrevistó a la Choco y nos dio permiso de usar esta pregunta. Inevitable preguntarte sobre la salud, Daniel Bisoño, tu compañero de trabajo por tantos años que pues ahora lamentablemente se ha visto en diferentes problemas de salud. ¿Tú cómo lo has apoyado en estos momentos? Pues fíjate que tenemos mucho contacto. Nos escribimos bastante, nos apoyamos, el cariño existe. Daniel pues es muy, o sea, va muy bien con el tema del trasplante. Yo lo veo perfecto, cada día más recuperado. Pero obviamente, a ver, es que los que hemos pasado por algún tipo de enfermedad y demás o de operación, tú sabes que, a ver, claro que te van a seguir viendo en el hospital. Por supuesto que te van a seguir viendo en el hospital porque te tienes que seguir haciendo estudios, porque te tienes que estar checando muchas cosas para ver que todo vaya bien. Realmente también porque existía esa incertidumbre porque salió un trascendido, nos indicaba que el fin de semana pasado, el 15 de noviembre para ser exacto, después de cinco de estar hospitalizado, tuvo una recaída, justamente lo mencionaba que estaba en terapia intensiva, luego en terapia media, y a la par pues robaron dentro de su casa. Has trascendido mucha información, que digo, es lastimoso en un momento tan complicado, pero si tú nos puedas compartir, ¿sabes algo? ¿Tendrás alguna información ya oficial al respecto? Sí, sabían, ya lo daban porque estaba en terapia intensiva y estaba chateando con nosotros. Entonces, ¿cómo? Están diciendo ahora que estoy en terapia intensiva. Y decíamos, pues no sé si en terapia intensiva, dejen que estés ahí en el WhatsApp. Por eso te digo que hay muchas veces, o sea, muchos medios tristemente inventan mucha cosa. Lo que más afecta son todas las cosas que se llegan a inventar. Esas cosas preocupan a las familias, preocupan a los amigos, que lo bueno es que nosotros, te digo, tenemos como esta relación directa y constante. Y bueno, ya sabemos que muchas veces hay personas que mal informan, ¿no? O que por vender inventan muchas cosas. Y hay veces que sí, hay veces que te tienes que internar dos o tres días para hacerte estudios, pero eso no significa ni que estés grave, ni que hayas recaído, ni que estés al borde de la muerte, ni que nada, ¿no? O sea, simplemente es como, bueno, pues al pobre lo siguen mañana, tarde y noche. Ya muchas veces no saben qué inventar, pero no, está bien. Y te digo, tenemos contacto. Y ahí Daniel Bisoño para muchos años más. Pues la verdad es muy positiva la declaración de Jimena Pérez Lachoco, que aparte siempre es un encanto esta mujer. Y sus declaraciones, pues son, son alentadoras, sobre todo porque es lo que uno espera escuchar sobre la salud de Daniel Bisoño, ¿no? De que cada vez va avanzando más. Y tiene toda la razón. O sea, si cuando te hacen cualquier cirugía, por más menor que sea, tienes que regresar al hospital en varias ocasiones. Yo me imagino que Daniel Bisoño, la constante del resto de su vida, van a hacer muchos estudios todo el tiempo. Todo el tiempo le tendrán que hacer cada cierta cantidad de meses sus estudios para saber cómo está evolucionando. Yo creo que no lo van a poder descuidar, ni más de tres meses no va a pasar que él se haga estudios. Porque pues no es nada, no es nada fácil lo que le sucedió a Daniel. Pero aparte su hermano ya lo advirtió, ¿no? Lo van a ver, lo vamos a ver en el hospital seguido. No es como que, ay, cada vez que vaya al hospital es porque se sintió mal, sino que son estudios que se hacen de rutina. Dice por aquí el vecino, saludos a Tlalixcoyan. A Tlalixcoyan, sí, ojalá que el alcalde ahora sí ya repare el puente Pozuelos, que no se haga güey, dice el vecino. Ahí está un jalón de orejas para el alcalde, que se ponga las pilas. Ay, bueno, es que traen aquí un debate en que si es suiza o estadounidense, de Nestlé, unos dicen que es suiza, yo creo que es, bueno, sé, está bien rico el chocolate. El caso es que ya no es de México la huequita. Nestlé es una compañía suiza y no la quita. Son como todo, bueno, la vendieron. Ajá. La azteca la vendió. Pues dicen que tú has muchas de las artesanías, las que no hacen a mano, las que no hacen a mano nuestros artesanos, porque muchas que sí están padrísimas. Hay muchas que vienen de China. Las banderitas del septiembre, muchas vienen de China. Sí, y uno pensando que, ay, qué padre. Que voy a comprarle a artesanos mexicanos. Mangos, no, no son de aquí. Exacto. Gracias a Dios, está bien Daniel, dice Celeste, seguirá en mis oraciones. Ay, qué bonito, qué bonito. Qué padre, qué padre, como cuando Nurka le dijo, porque mucha gente dice, ay, bueno, pues es que es la religión que ella, en la que ella cree. Pues sí, ella cree en eso, ella le encomienda a sus santos, ¿no? Este, la salud de Daniel, pues qué bueno. O sea, yo no entiendo por qué nos tenemos que escandalizar. Yo creo que hay que dejar de también de hacer esta cacería con la gente que se dedica a la santería, ¿no? También no está padre. Solo algunos programas hacen cacería. Aquí se respetan todas. No tendría por qué asustarnos. Todas las creencias. Ya todo es chino, dice Belvilazar. No, todo no. Realmente todavía no. No, todo no.